Estarán presentes en el próximo episodio Charlie Lee, el rey de las artes marciales William, el eléctrico La joven promesa de la lucha libre femenina Pandora El ex campeón máximo de legión Alex Hero Un renovado Jim Kyle Y la ya coronada internacionalmente Roma Todos los sábados desde las 10 am Suscríbete, comenta y que suele la campana Esto es Legión, la serie ¡Gracias!